... Hoy estamos de cumpleaños, la ciudad cumple 145 años y obviamente que es un motivo de orgullo, de alegría poder estar celebrando este día. ¿A qué apunta el mensaje de hoy? El mensaje de hoy apunta al mensaje que nos dejaron tanto Don Pío León, que fue un visionario en una ciudad creada en un lugar estratégico, pegado a la tan querida estancia jesuística que este año casualmente cumplió sus 400 años, a la vera del ferrocarril, del río Buenos Acate. Y un poco también hablar de la necesidad que tenemos como argentinos, como vecinos, de estar más unidos, de que estos momentos sirvan para entre todos tirar para adelante y no quedarnos con mezquindades políticas o partidarias. Bueno, sí, como siempre contento de participar de los festejos. Ustedes saben que hoy hay en Buenos Aires una reunión importante, pero yo no quería perderme un nuevo cumpleaños en mi ciudad, así que me quedé de acompañar a Mariana, a todo el Ejecutivo, a la ciudad. También anoche participando de tal vez el mejor momento que tiene, que ha tenido siempre el festejo, que es el reconocimiento a los ciudadanos. Sí, contento como siempre, viviendo algo un poco más tranquilo, no tengo que decir ningún discurso, pero con la misma intensidad de siempre, viendo a la ciudad que crece, que está ordenada, que como le dijo Mariana, la verdad que es una ciudad con mucho empuje y eso me pone contento. ¡Gracias!